Así es, Karina, buenas tardes, gracias por el pase a 75 fallecidos, a lo que va hasta el momento, una cifra récord en la región Piura, porque te cuento que en el año 2017 se registraron 53 fallecidos en todo el año, pero ahora en lo que va en estos meses, que son prácticamente 5, ya se han registrado 75 fallecidos y probables otros, porque están en estado crítico y también no hay hasta el momento más camas UCI. Las personas que están contagiadas, confirmados y probables, ya llegamos a 41.847 casos, pero Karina, adicional a esto, tenemos otro problema, porque se ha desatado una plaga de grillos en varios puntos de la ciudad. Por ejemplo, vemos imágenes ahí en el centro de salud de Chulucanas, están los grillos inclusive encima de los pacientes, porque ellos están en la vía prácticamente los pasadizos, y se puede observar los grillos que están cubriendo los biombos, que son los separadores de los pacientes, prácticamente es una franja de estos animales, insectos, que están creando problema. Y aquí en el hospital, donde debería tener mayor control, no lo hay. Y el alcalde de Morropón, Karina, ha festejado, sigue festejando el aniversario de esta provincia con un gran espectáculo, contratando escenario carísimo, con pantalla gigante, y es más, ha traído artistas, presentadores de Lima, para que conduzcan este aniversario, que no vienen gratis, ya se han pronunciado algunos dirigentes, que se les estaría pagando más de 10 mil soles, solamente para venir a conducir un certamen de belleza, cuando la gente se está muriendo por el dengue, que se está necesitando agua en sus casas, que no tienen ni siquiera repelente. Y el alcalde ha tomado el aniversario como un festejo con esto frívolo evento, como lo han señalado los dirigentes, pero que es lamentable que no se tome conciencia de la enfermedad que estamos viviendo. Qué desatinado, qué desatinado, de verdad. Cómo puede gastar la plata que tanto se necesita en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú nos muestras en imágenes, hacer algo para desinfectar, pues, y tratar de matar a esos bichos, a los grillos, y que no estén en lugares que deberían estar totalmente limpios y fuera de insectos. Efectivamente, Karina, se pudo haber hecho porque con todo lo que se ha contratado, este escenario, y estos artistas que han traído de la capital, bien fácil se pudo haber desinfectado o regalar repelentes en los asentamientos humanos, porque no todos están siendo fumigados. Richard Hernán Baca Palacios, alcalde provincial de Morropó, prácticamente le ha dado una cachetada, Karina, a la pobreza, a la emergencia que estamos viviendo, porque es plata de todos los morropanos, chulucanenses, que ahora mismo viven una emergencia. También te cuento, Karina. Sí, Percy, lo que tú me has dicho es que en Piura se elevan los fallecidos a 75, pero la información oficial que dan aquí en Lima, en Minsa, es que las regiones de Ica, Piura, La Libertad y La Banyeque presentan disminución de casos por dengue. Lo ha confirmado la viceministra de Salud. Es lamentable, Karina, que se dé una doble versión, porque no se refleja. Sí lo hemos leído, y justamente los piuranos estamos muy indignados, porque se dice que hay una disminución, que hay un control del dengue en Piura. Sin embargo, si eso fuese cierto, ¿por qué la misma dirección de salud registra 41,847 casos? O sea, ¿dónde está la disminución o el control? ¿Por qué tenemos ya 47 fallecidos? Sin contarnos que ayer han fallecido, Karina, que seguramente en el próximo reporte van a estar registrados. Tres personas han fallecido, una en Piura y dos en Querecotío, Suyana. Entonces, no vemos esa situación de control que dice la ministra o la viceministra, ni mucho menos el descenso. No sabemos en qué centro de salud será, pero aquí en Piura, la situación está en las mismas condiciones, inclusive con gran riesgo de que se deje de atender ya a otras áreas, otras especialidades, porque están tomando a estos doctores para que hagan medicina general, para poder atender al paciente que llega en gran cantidad en nuestra región. Muy bien, muy bien, y además encima con esta plaga de grillos.